Hola, muy buenas. Hoy vamos a hacer una clasificación de suelo mediante el método de ASTOR. Para ello vamos a usar un suelo con unas camisas y con el cual va a pasar un tanto por ciento de material. Vamos a empezar por el suelo A. Para ello vamos a empezar diciendo qué tanto por ciento pasa por el TAMIL 200. En nuestro caso, para el TAMIL 200, nuestro material pasa 21,9. Nos vamos a la tabla y nos dice que para materiales granulares pasa menos del 25 por ciento. Como nosotros tenemos un material que pasa 21,9 y es menos que 25, pero esto no es el problema, que nuestro material es granular. Ahora, nuestro material es triangular y puede ser un A1, A3, o A2. ¿Cómo sabemos qué es uno u otro? Vale. Bueno, vamos a aquí que pone seres ASTN. Tanto por ciento que pasa por el TAMIL. TAMIL 10. En nuestro caso, para el TAMIL 10 pasa un 65,8. Vale, cuando vamos a la tabla, para el TAMIL 10 tiene que ser menos del 50 por ciento. Cuando pasa más del 50 por ciento, por lo cual desechamos este resultado. Ahora, ahora pasamos al TAMIL 40. Para el TAMIL 40, nuestro material pasa al 36,1. Con lo cual, el A1, A, no puede ser, porque debería ser menor del 30 por ciento. Ahora, el TAMIL 40. Ahora, el TAMIL 40, nuestro material pasa al 21,9. Hemos dicho que el A1, A, no es 9. 21,9 es menor que el 25. Vale. Con lo cual diremos que es imposible el resultado, el A1. Bueno, para confirmar el 100% de nuestra clasificación, o tal, los límites de líquidos y límites plásticos, vamos a hacer el siguiente cálculo. Vamos a calcular el índice de plásticidad, que sería el índice líquido menos el límite plástico, y nos da un resultado de 17,6%. Cuando vamos a nuestra tabla, nos dicen plásticidad, y nuestra tabla nos dice que para un A o un B, el índice de plásticidad tiene que ser menor, o puede ser, en este caso, es mayor que 6. Por lo cual, automáticamente, ya descartamos el A o un B. Todo el A o un C. Entonces, ¿cómo se resuelve ahora si no nos queda sin material? Bueno, pues, pasamos al A o. En este caso, el A o, que al 1.200 pasa al 21,9. M menos que 25, puede ser un A24, un A25, un A25, un A25, un A25, un A25, un A25, un A25. Porque en este A25 pasa de 1,9 y es menor que el A25, un A25. Vale, ¿por qué nos bajamos más del A25? Porque, como en el A25 pasa en el A25, esto ya lo descartamos. Vale, y no vemos en el A25 en el A25, porque aquí no tenemos nada. Vale, ¿cómo averiguamos qué material es si es 1 o 2? No tenemos nada para el A25. Vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo. Es menor que el A25, un A25 por el A25, un A25. y el A27 también es cargada porque no es mayor que 41. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser un A24 por A26. ¿Cómo se llama? Ahora, vamos a decir un índice de plasticidad. Como el índice de plasticidad es mayor que 10, el A24 no puede ser porque el A24 debe ser menor también. Con lo cual, el A26 a 6, el índice de plasticidad mayor que 11, es el más material. Por lo tanto, el A26 es un A24, y el índice de plasticidad es 17,7, que ya lo hemos calculado aquí. En mayor que 11, el resultado final es un material granular tipo A26. Y así diríamos que ese es nuestro material. Para el suelo A. Para nuestro suelo B, el método S es el mismo. Lo primero que tenemos que hacer es, ¿cuánto pasa por el tanico 100? 54,3. Con lo cual, lo vamos a tratarlo. Y luego, el material granular pasa menos en el tanico 100, porque pasa mal en el tanico 100. Con lo cual, este material va a ser mínimo orgulloso. ¿Cómo lo calculamos? ¿Cómo lo calculamos? Vale. En este caso, no hace falta comprobar que pasa en el tanico 10, en el tanico 40, porque no tenemos tantos porcentes. Por lo cual, nos pasamos al tanico 100. Por lo cual, nos pasamos al tanico 100. Como nosotros, nuestro material pasa más del 54,3, por lo cual, posee un A4, un A5, un A6 o un A7 en su dos variantes. ¿Cómo lo calculamos? Pues, hacemos lo mismo. Indece es platicidad. También dice líquido, indece plato. 50,3,5 menos 31,6. El resultado es 21,9. Vamos a hablar. Y dice, 21,9. No se dice platicidad. No se dice platicidad. No se dice platicidad. No es menor que 10. No es tampoco menor que 10 para el A5. El A6 es mayor que 11. Y en el A7 también. Con lo cual, nuestra matriz puede ser en A6 o en A7. Vale. Ahora, lo que tenemos que hacer es... ¿Cuánto de 20 litros da más? Vamos a ver aquí. 5,3,5. Vamos a ver la tabla. 5,3,5. Límite de 20 litros. En A6 te dice que debe ser menos de 40. Por lo cual, es que ya no es. Entonces, tiene que ser un A7. Es decir, un A7,5 o un A7,6. ¿Cómo diríamos si es un dolor? Pues, hay que hacer este caldo. Hay que hacer que nuestro índice de platicidad tiene que ser menor al índice de litros menos 30. Y el índice de platicidad tiene que ser mayor al índice de litros menos 30. Vale. Hacemos este caldo. Y el índice de platicidad es igual al índice de litros menos 30. En cuanto a 3,5 menos 30, me da un 23,5. Vale. En esta tabla que está diciendo que nuestro índice de platicidad tiene que ser menor al índice de líquido menos 30. Nuestro límite de líquido es 53,5 menos 30. ¿Cuál es el 23,5? 23,5 es mayor que 21,9. Es 19,5 es el valor al índice de platicidad. es 21,9 lo cual es menor que el resultado de restar el límite dividido menos 30 lo debemos hacer aquí así que 21,9 es menor que 23,3 con lo cual nosotros diríamos que nuestro suelo es un A7,5 ahora podemos hacer calcular el suelo a 0 en este caso no podemos calcular el límite de plástico porque no nos da los valores del límite de plástico pero si se hace de la misma forma es decir ¿cuánto pasa por esta misma planta? 5,1 con lo cual pasa menos 25% con lo cual nuestro material es material granulado hay que decir que como no tenemos límites para calcular el límite de plástico este material el suelo C es un un material no plástico vale nos vamos al TAMIS 10 porque puede ser un álbum otra o una otra para el TAMIS 10 nuestro material TAMIS 10 pasa en un continuo con álbum es mayor que el 50% por lo cual hay que descartar el A1A por lo cual el A1A vale nos pasamos al TAMIS 40 en este caso nuestra material para el TAMIS 40 pasa 28,5 al pasar 28,5 es menos que el 50% por lo cual es imposible el resultado del A1B no puede ser el A3 pero no puede ser el A3 porque es que pasa más del 51% en este caso se descarta totalmente pues es un A1B ahora vemos que pasa en el TAMIS 40 pasa un 5,1 más 5,1 es menor que 25 por lo cual nuestro material es A1B y no se calcula en esta partida porque nuestro sueldo no es claro la mano no va a ver y ahí se termina el ejercicio de lo juicio entonces la mano nos pegamos conmigo conmigo ¡Se va a ver!